Pero si la traen acá, ¿dónde la velamos? En mi cuarto no, es que yo después no duermo. Nena, sé buena. Trae el resto de la granadina, anda. Voy a tomar una aspirina, se me parte la cabeza. ¿Tenés? Aspirina, digo. Ah. No hay cubitos, se me congeló la heladera. ¿Por qué? Como un corte de luz. Pero puede pedirse tragedia, mayor. Pero decime todo lo que tiene que pasar a mí hoy. Sin agua y sin luz. Pronosticaron 35 grados para hoy. Pero yo te diría que ya hace más.